Quiero volver a Cancelo porque además del famoso vídeo de Twitter que le está haciendo, bueno, pues tristemente famoso, aunque bueno, ya es famoso por ser un buen jugador de fútbol, ayer le dio un pequeño palito a Xavi interesantísimo y al barcelonismo en general. Porque ayer llegó Cancelo y sacó la realidad. La realidad es un concepto absolutamente infravalorado en estos días que a mí personalmente, y os lo comuniqué en un vídeo el viernes me parece que fue, me hace ser más del Real Madrid que nunca. ¿Por qué? No solo porque es real y es la realidad y está vinculado a nuestro club hasta en el propio nombre, sino porque además Cancelo ayer dijo una realidad como un templo. Cancelo dijo más vale ganar jugando mal que jugar bien y perder. O sea, es la típica mentalidad que si la emplea un madridista va a tener a toda la grada o a la afición culé diciéndole que es un resultadista, que es un rancio, que es un racano, que esto vale para el Madrid pero no para ellos, que no sé qué. Pero claro, cuando lo dice un barcelonista, ¿dónde están las respuestas? ¿Dónde están las reacciones? ¿Dónde están los comentarios? No los vais a oír. ¿Por qué? Porque lo ha dicho un jugador del Barcelona. Pero claro, lo ha dicho un jugador que ahora juega en el Barcelona pero que no es, no es, no está tan estrechado a nivel de mentalidad. Y sin embargo ha visto un fútbol muy amplio por los diferentes países los que ha jugado que le hace ver que aquí y en Pekín ganar siempre es lo más importante. Unas veces podrás ganar de manera estelar y otras veces pues tendrá que ser arremangándote y bajando a trincheras, pero es lo que hay, ¿vale? Entonces que Cancelo ayer dijera esto es de alguna manera un misil a la línea de flotación del barcelonismo, cruifismo, barra, sabismo, guardiolismo, lo que queráis llamarlo. O sea, ellos tienen que empezar a reconocer antes que nadie porque además lo necesitan porque no tienen un duro, que efectivamente aquí lo que cuenta es ganar. Y lo que te trae pasta es ganar y que no es una maravilla viendo ganar a tu equipo cuando es un aburrimiento, pero que es que es lo que hay, es que es lo que hay. Y eso no se puede cambiar, pero hasta que no se convenza de eso pues llegarán todavía jugadores que les harán intentar ver la realidad.